Vienen los penales, el primero lo pateará, Holanda o Argentina, veremos. Llaman los goleros, Silesen, el holandés, Romero, el argentino. En penales se define esto, comienza Holanda, va el libero, Ron Flar, camiseta número 2 para el calvo. Hasta los penales llegaron para conocer al finalista, Holanda o Argentina. Romero sobre la portería, el turco Kakir que reparte las últimas instrucciones. Tenemos definición a penales, abrazados los jugadores de Argentina en el banco de los suplentes. Los que actuaron y pueden patear están en el círculo central del campo, igual que los holandeses. El cuerpo técnico europeo no está abrazado en la banca. Viene Flar, viene la orden, corre, Ron, pateó, Tapo Romero. Tapo Romero abajo sobre la izquierda, un penal pateado muy al centro. Atajó para Argentina, 0 a 0. ¿Qué es eso, muchacho? Ron Flar. Pero, Flar, llegó con una falta de convicción. Hatspapi, te invitan a andar feliz por la vida, Hatspapi, walk happy. Bien, está. Tapo Romero. Sí, a la izquierda hay que recordar que Romero atajó en la liga holandesa. Estuvo un par de años jugando ahí. Sí, va Messi. Algo le dice Silesen, lo quiere trabajar como Krul, mira. Lo quiere trabajar como Krul. Ese russo. ¿Ese qué? Ese russo. Perdón, ese russo. Ahí está, el russo Silesen. Acomodó la pelota Messi. A ver si aparece en este partido. Estamos en la definición a penales. Atento Silesen. Corre Messi, pateó. Gol. Para Argentina. Gol. El 1-0 en los penales. Convertió a Messi. Falló el primero para Holanda. Ron Flar. Gol B6. Si tienes tarjeta de crédito B6, no te pierdas los Super 7. B6. La última vez que el conjunto holandés en semifinales tuvo que llegar a los penales. Fue contra un equipo sudamericano. Fue contra Brasil. Y quedó eliminado. 98. En Francia 98. Ahí pasó Brasil por los tiros penales a la final que después Brasil perdió con el conjunto local. Va Rubén. Atención, Rubén. Gana Argentina 1-0 en penales. Pateó Rubén. Gol. Gol de Holanda. Arjen Rubén. Sobre la izquierda de Romero. Que vuela al otro palo. 1-1. Nueva cámara Canon EOS Rebel T5. Tomar grandes fotografías ahora es mucho más simple. Falló Ron Flar. El primero para los holandeses. Convertió Messi. Ahora Rubén. Flar. No recuerdo. No lo tenía. Creo que no pateó. ¿Quién viene? No, no. 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 Elige un costado o patea fuerte. Pero un fantasma. No tenía que patear fuerte. No sé que patear fuerte. Tenía que tener alguna novedad. Fangal cambió a pateadores de Costa Rica. Ahora va a patear Garay. Garay se puede adelantar a Argentina. Garay. Estamos en los penales. Viene Garay. Gol. Gol. Argentino Ezequiel Garay. Y el 2-1 en los penales. El jugador cae al suelo pero se para al instante gracias a Ripol. Ripol para los gallos de verdad. Kikiriki. ¿Está listo esto? ¿Está listo esto? No, que escucho yo. No, no. No apunta una. No, no le apunta. Si lo habían sacado porque era malo va a estar en penales. Claro. O porque el otro era mejor. ¿Con qué confianza va a patear? Ah, viene Snyder. ¿Es Snyder o no? O es Clasic. Es Snyder. Que jugó pésimo partido. Es Snyder para tratar de empatarlo. Corre Besslí. Tapo Romero. Tapo Romero. Tapo Romero. Tapo Romero. Volando sobre la derecha. Argentina muy cerca. Muy, muy cerca de la final de la Copa del Mundo. Es el equipo ganador del aire libre. Volvió Totos un peso. Con solo un peso lleva a otros miles de productos. Dos a uno Argentina. Con dos penales pateados. La albiceleste. Tres pateó Holanda. Lo esperó hasta el final, ¿eh? Se tiró al palo derecho. Sí. Pero esperó que fuera a patear. Un pago el coche. Va el Cunagüero. Se puede poner tres a uno Argentina. ¿Listo? Ya está esto. Ya está esto. Va a patear el Cunagüero. Gana Argentina dos a uno en los penales. Ya perdió dos Holanda. Perdió dos. En Argentina han convertido todos. Viene el Cunagüero. Pateó. Gol. Gol. Argentino. El PUN. Sergio Agüero. Argentina tres. Holanda uno. Al aire libre en cooperativa. Luego del Mundial hay más fútbol. Copa Euroamericana solo por DirecTV. Si lo falla. Si lo falla Holanda, José Arnaldo. Se acaba todo para la naranja mecánica. Y Argentina va nuevamente a una final. Back out. La naranja dirá usted. Back out. Back out. Si lo falla. Argentina a la final. Pateó. Gol. 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 De Holanda que sobrevive a la definición a penales. Dirk Kau. De Argentina tres. Holanda dos. El árbitro no escucha reclamos. Seguro está con protectores auditivos. MSA. MSA. Ahora sí. Si convierte. Si convierte Argentina. Se va a la final de la Copa del Mundo el domingo ante Alemania. Maxi. Maxi Rodríguez el encargado de patearlo. Todas las miradas. Sobre Maxi Rodríguez. Camiseta número 11. Argentina puede ir a la final de la Copa del Mundo. Atento el arquero. Jasper Siles en que no ha estado cerca. En el último. Adivinó el lado pero no logró manotear. Ya está. Es muy chico. Veremos qué hace. Maxi Rodríguez puede ser el último penal para Argentina. Gol. Gol. De Argentina finalista de la Copa del Mundo. En penales convirtió al cuarto Maxi Rodríguez. No necesitó más que cuatro. El equipo de Isabela para avanzar a la última estación. A la final de la Copa del Mundo. Maxi Rodríguez. Argentina cuatro. Holanda dos. En penales. Ha clasificado a Argentina.